Bien, continuando con la clase, chicos, les había dicho de que estamos viendo ángulos que se forman, yo tengo dos paralelas y los voy a cortar por una secante, los ángulos que se forman, bien, al cortar por una secante eran tres, los ángulos alternos que eran internos y externos, los alternos, acá está la línea alternos, que pongo a un lado y al otro lado, esos ángulos que se llaman alternos, internos y externos, tienen la propiedad de que son iguales, bien, tienen la propiedad de que son iguales, luego hemos tenido los ángulos conjugados, en los ángulos conjugados, los dos ángulos están a un mismo lado de la secante, es decir, los dos ángulos conjugados van a estar a un mismo lado de la secante, pueden estar a este lado como a este lado, la propiedad que tienen los ángulos conjugados es que sumados dan 180, bien, uno siempre va a ser agudo y el otro obtuso, por eso que van a sumar 180 grados, uno va a ser agudo y el otro obtuso, igualmente habíamos visto el último, los últimos ángulos que eran los correspondientes, en los correspondientes ahí sí no había ni internos ni externos, sino que uno era, uno estaba fuera de las paralelas y el otro dentro de las paralelas, a un mismo lado de la secante, a un mismo lado de la secante, uno estaba afuera y el otro estaba adentro, que a eso se venía más correcto. Buenas tardes, profesor. Al igual que los alternos, los ángulos correspondientes serán iguales, bien, luego hemos hecho tres propiedades, acá he dejado la número dos, que los ángulos que miran al lado derecho, derecho, la suma de los ángulos que miran al lado derecho, es igual a la suma de los ángulos que están mirando al lado izquierdo, ¿no? Acá estamos mirando, alfa, beta y t, te están mirando al lado izquierdo, va a ser igual a los que miran al otro lado, que son x, y, z. Y por último, la última propiedad, chicos, la última propiedad es la número tres. A ver, ¿qué tiene esta propiedad? Mire, yo estoy formando acá ángulos, acá tengo el ángulo alfa, ¿bien? Tengo el ángulo alfa, y acá tengo el ángulo beta, y acá tengo el ángulo teta que se ha formado, y acá tengo el ángulo delta, y finalmente el ángulo omega. Todos estos ángulos, como ustedes ven, están fuera, ¿no? Están acá, mire, alfa, beta, teta, ya. Cuando tengan ustedes este tipo de figura, todos los ángulos fuera de acá, mira, alfa, beta, teta, la suma de todos estos ángulos va a ser igual a 180 grados. ¿Bien? Entonces les decía que la última propiedad me dice que la suma de estos ángulos va a ser igual a 180 grados. Ahora sí, chicos, todos vamos al libro, página 52. ¿Bien? Todos vamos a ir al libro, página 52. ¿Listo? Página 52. Todos al libro. 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 Todos vamos al libro. Todos vamos al libro. Página 52. ¿Listo? Todos con su libro de actividades. Vamos a resolver la primera pregunta. Bien, en la primera pregunta, hay calles, hay dos calles, ¿no? Hay dos calles. Bien, hay dos calles, una llamada, avenida San Juan. Bien, hay dos calles. Es la 51, ¿verdad? En la otra página 52, avenida Velasco. Todos a la página 52, de líneas de actividades. Bueno, el profesor tiene su avenida. Página 52. ¿El profesor tiene su propia avenida? Ahí tienen un croquis. Es un croquis de unas calles llamadas San Juan y Belisario Suárez. ¿Bien? Y me están dando que esto vale A y esto vale 40 grados. Bien, chicos, la pregunta es, muestra tres carreteras y quiere saber si la avenida San Juan, bien, miren, chicos, si la avenida San Juan es paralela a la avenida Belisario Suárez. Bien, para que sea paralela, chicos, para que sea paralela, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto ángulo formado por dos rectas paralelas. Este ángulo A debería ser igual por alternos externos al ángulo 130, ¿no es cierto? Estos dos ángulos, estos dos ángulos deberían ser iguales. Pero, pero, observen, chicos, observen que acá yo tengo un ángulo, ¿cómo se llama este ángulo? ¿Cómo se llama este ángulo? ¿Qué es media vuelta? ¿Cómo se llama este ángulo? A ver, ¿quién me responde? ¿Cómo se llama el ángulo? ¿Ángulo? Ah, ¿cómo se llama? ¿Ángulo? ¿Próneo? Profesor, no se puede ver el ángulo, se ve muy borroso. ¡Se ve quieto! A ver, ¿cómo se llama? Pero, profesora, no se ve el número del ángulo. A ver, observen este ángulo. ¿Interno o externo? Ay, pero no soy profesor. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Todo este ángulo? ¿Cuánto vale todo este ángulo, chicos? ¿Qué me dice? Media vuelta. ¿Cuánto vale? ¿Cómo se llama? Eso ya hemos visto. La semana pasada. ¿Cómo se llama? No veo, profesor. A ver. Sí, profesor. ¿Este ángulo, cómo se llama? Ángulo, este ángulo, mire, lo voy a dibujar acá. ¿Este ángulo, cómo se llama? Ángulo. Alternos y externos. No, este ángulo. ¿De 80 grados? Este ángulo, ¿cuánto vale? Cuando tienes así, este ángulo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale todo este ángulo? Ese ángulo, chicos. Es un ángulo llano, mide 180 grados. Bien. 80. Si esto mide 180 grados, y esto vale 40, ¿cuánto mide A entonces? ¿A cuánto vale? Chicos, si todo vale 180, y esto mide 40, ¿cuánto vale A? A ver. 140. 140. Ahora yo les pregunto, si este fuera paralelo, estos dos ángulos serían iguales, ¿no es cierto? Porque hemos visto que los alternos, externos, son iguales. Pero A estoy viendo que vale 140, y este ángulo 130. La pregunta es, ¿esos dos rectas son paralelas, o no son paralelas? ¿Son o no son paralelas? Pregunto. ¿Son paralelas o no son paralelas? Este ángulo mide 140 y este más de 130. ¿Serán paralelas? Pregunto. ¿Son paralelas? A ver, chicos, me responden. A ver. Paralelas. No son paralelas. No, no son paralelas. Porque si fueran paralelas, este ángulo sería igual a este ángulo. Pero como este ángulo hemos visto que vale 140, y este vale 130. Ah, no, profesor, no son paralelas, porque no son iguales. No son iguales. Entonces, ustedes van a poner ahí abajo el ángulo A, ¿no? El ángulo A es 140, y por lo tanto, las avenidas San Juan y la avenida Belisario Suárez no son paralelas, porque para que sean paralelas, estos dos ángulos deberían haber sido iguales por alternos, externos. ¿Bien? Entonces, ahí pongan, no son paralelas, porque el ángulo A mide 140, y el ángulo de la avenida San Juan mide 130. Eso es lo que tienen que poner, chicos. ¿Ya? Así que llenen, ahí en su libro, ¿bien? Tienen A es igual a 140, y por lo tanto, estos dos avenidas no son paralelas, porque tienen el mismo ángulo. ¿Bien? Para que sean paralelas, deberían tener el mismo ángulo. Listo. Completen. Vamos a la pregunta número 2. Vamos a la pregunta número 2. Profesor, ¿me puede repetir de nuevo la respuesta de la primera, por favor? Ahí está. La pregunta número 1, hemos hallado cuánto vale A. El ángulo A mide 140. Por lo tanto, la avenida San Juan y la avenida de Lisario no son paralelas, porque para que sean paralelas, tenían que haber tenido el mismo ángulo. 140, 140, o si no, 130, 130. Entonces, no son paralelas, ¿ya? Porque deberían tener el mismo ángulo. Vamos a la pregunta 2. Mientras que dan, terminan de copiar. Yo no puedo ver bien, porque todo está con la pantalla prendida. Y yo lo veo demasiado pequeño. Vamos a la pregunta 2. Profesor, o sea, es que, este, si la avenida, este, San Juan fuera, este, 140, 140, 145, o si no, 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 no. 40, 130, deben ser iguales, entonces, para que sean paralelas. Claro, hemos visto, cuando hemos visto ángulos alternos, externos, que tienen que ser iguales para que sean paralelas. Por eso es que se llama ángulo formado por uno de estas paralelas. Y deben ser iguales. Iguales, iguales. Claro, pero como no son iguales, no son paralelas. Eso es lo que tienen que poner. Ahora, chicos, en el problema número 2. Alguien... Bien, tenemos que identificar estos dos ángulos, ¿cómo se llaman? Miren, si ustedes se dan cuenta, este ángulo es obtuso. Y este ángulo es obtuso. Me están diciendo que... Me están diciendo que L1 es paralelo a L2. Ahí sí me están diciendo. Entonces, si L1 es paralelo a L2, a estos se llaman alternos externos. ¿Y cómo son los ángulos alternos externos? ¿Cómo son? Los ángulos alternos externos... Alternos... Externos... Conjunto... ¿Se le ha puesto en sus cámaras? Los ángulos... Estos dos ángulos, que todos ustedes están viendo en su libro, no es necesario que copien porque lo tienen en el libro, a estos se les llama alternos externos. Uno está afuera y el otro está afuera. Uno está a un lado de la secante, el otro al otro lado de la secante. Y por lo tanto, según la propiedad que hemos visto, estos dos ángulos son iguales. Entonces yo pongo... 8X más 30 es igual a 2X más 96. Porque son iguales, porque son alternos externos. ¿Bien? Y ahora desarrollamos esta ecuación. Ya chicos, el año pasado hemos aprendido ecuaciones. Acá yo tengo 2X positivo, lo voy a pasar al otro lado como negativo. ¿Está bien? Y acá yo tengo 96, y este 30 que está al otro lado de la igualdad, lo voy a pasar... Como está sumando, lo voy a pasar a restar. ¿Bien chicos? Lo voy a pasar a restar. Este que está sumando, 2X pasa acá restando, menos 2X. Y este más 30 que está a este lado, de la igualdad, lo voy a pasar al otro lado para que quede solamente ángulos. Aquí está quedando la variable. ¿Cuánto es 8X menos 2X? ¿Cuánto es 8X menos 2X? ¿Qué me responde? ¿Cuánto es 8X menos 2X? 6. 6X. Muy bien. Y ¿cuánto es 96 menos 30? 96 menos 30 es 66 grados. ¿Qué número multiplicado por 6? ¿Cuánto sale acá entonces, chicos? Acá va a salir que X es igual a 66, como este está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Recuerden chicos, lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando, lo que está multiplicando pasa al otro lado de la igualdad dividiendo. ¿Listo? Entonces, este 6 ha pasado a dividir y ahí me sale que el ángulo X vale 66 entre 6, 11 grados. Y esa sería la respuesta. ¿Bien, chicos? Ahí lo pueden copiar o si no, lo van a ver en el video cuando lo vuelvan a ver. ¿Listo? Vamos a hacer la pregunta número 3. Profesor, yo no lo veo nada. No voy a estar tú. Ahí está toda la pregunta. Vamos a ir a la pregunta número 3. Vamos a la pregunta número 3. Vamos a dibujar mientras que ustedes terminan de copiar. Estamos en la pregunta número 3. Esa gráfica lo tienen en su libro, así que no es necesario que lo vuelvan a hacer. Ustedes lo tienen en su libro. ¡Cállese, Orién! Solamente la respuesta. Ya, solamente la respuesta. Ya, vamos a resolver la pregunta número 3. Profesor, ¿cuál es la respuesta de la 2? ¿Cómo dices? La respuesta de la 2. La respuesta de la 2 es 11 grados. Ahí está, 11 grados. 66 entre 6, 11 grados. ¿Bien? Vamos a la pregunta número 3, donde me están diciendo que L1 es paralelo a L2. Esto es muy importante, ¿ah? Que le señalen, porque si no son paralelos no podemos hacer nada. ¿Qué? ¿Bien? A ver, ¿cómo se llaman estos ángulos que están dibujados en la pregunta 3? ¿Se llamarán alternos, se llamarán conjugados o se llamarán correspondientes? A ver, ¿quién me dice? Alguien que me conteste. En la pregunta número 3, ¿cómo se llaman esos ángulos? ¿Cómo se llaman esos ángulos? ¿Alternos, conjugados o correspondientes? ¿Conjugados? No, conjugados sería si es que son internos, los dos están dentro, correspondientes, o los dos están afuera, a un mismo lado de la secante. En este caso, estos ángulos, cuando uno está dentro y el otro está afuera, ¿se recuerdan? Se llaman correspondientes, se llaman correspondientes. Cuando uno está dentro, miren, este está dentro de las paralelas y el otro está fuera de las paralelas, y están a un mismo lado de la secante. Como son correspondientes, chicos, recuérdense bien, los ángulos correspondientes son iguales. Entonces, yo voy a igualar 3X más 63, va a ser igual a 6X más 12. ¿Listo? Igual que los alternos, que fue el problema anterior, los alternos también son iguales. Chicos, ¿cómo ustedes se dan cuenta que son iguales? Es fácil. Ya les expliqué. Si yo veo que este ángulo es obtuso y este ángulo es obtuso, son iguales. Si yo veo que este ángulo, miren, observen, es obtuso y este ángulo también es obtuso, son iguales. No hay más. Son iguales, porque los dos son obtusos. Entonces, vamos a resolver esta ecuación. Acá yo tengo 3X. Lo voy a pasar al otro lado a restar, porque acá está sumando. Lo voy a pasar a restar. Y este 63 se va a quedar acá y este más 12 lo voy a pasar a restar acá. Sería menos 12. ¿Cuánto es 6X menos 3X? A ver, ¿quién me responde? ¿Cuánto es 6X menos 3X? ¿Cuántas X quedan? 3X, 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 63 menos 12. ¿Cuánto es 63 menos 12 grados? 51. 41. 41. Muy bien. Y ahora, este que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir y me va a salir la respuesta, ¿no? Porque este está multiplicando. Y X va a valer 51 entre 3 y X vale 17 grados, que sería la respuesta. Bien, chicos, es fácil, es algo fácil. Ustedes nomás tienen que mirar si los ángulos son obtusos, son iguales. Pero si yo veo que un ángulo es obtuso y el otro es agudo, es porque la suma es 180 grados. Acuérdense de eso, chicos. Ya, acuérdense de eso. Vamos a la pregunta número... Uy, esa está facilita. La número 4. La número 4 está facilísima, ¿no? Mejor la dejamos, creo, porque está muy fácil. ¿Cuánto vale X en la 4? No, pero... ¿Qué me dice? A ver, ¿qué me dice cuánto sale X en la 4? A ver, ¿qué me dice cuánto sale X en la 4? ¿Cuánto sale X en la número 4? ¿Cuánto? ¿70? ¡70! ¡Muy bien! ¡70! Porque son alternos internos. ¡Igual! X vale 70 en la 4, así que esa está fácil, facilísima. No, porque son alternos internos. ¡Muy fácil! ambos ángulos son agudos y son iguales. X vale entonces 70 en la número 4. En la número 5, ¿cuánto vale X? También está fácil. Yo les había explicado, mientras que van terminando... ¿cuánto vale X en la número 5? ¡100! ¡100! ¡140! ¡120! ¡120! ¡120! ¡120! ¡120! ¡120! ¡80! ¡80! ¡80! ¡Claro! ¡Muy bien! Esto vale 100, pero ya les he dicho que cuando tengan una media circunferencia, todo eso vale 180. Entonces, si esto vale 100, sería 180 menos 100, X vale 80 en la pregunta número... ¿Qué número era? Pregunta número B, la 4B. 4B. Entonces X vale 80 porque la suma de los dos tiene que ser 180. No nos olvidemos de lo que hemos estudiado antes, chicos. No nos olvidemos que hemos estudiado ángulo agudo, ángulo recto, que vale 90, ángulo obtuso, que es más de 90, y ángulo llano, que vale 180. No nos olvidemos de eso. ¿Bien? Vamos a la pregunta C. Esa sí la voy a resolver, chicos, ya, porque la demás es tan fácil. Vamos a la 4C. 4C. Voy a dibujar el problemita que tienen ahí. Ya, la 4C. Acá tengo una línea, la C recta secante. bien, acá tengo X, bien, acá tengo 70, acá tengo 6K más 15, 6K más 15, y acá tengo 2K más 5. listo. Chicos, para resolver rápidamente, me están pidiendo hallar cuánto vale X y cuánto vale K. ¿Bien? Vamos a ver cuánto vale X y cuánto vale K. Chicos, cuando hemos estudiado ángulos, yo les enseñé que cuando tienen así, estos ángulos se llaman ángulos opuestos por el vértice, opuestos por el vértice. Miren acá, cuando yo tengo así cruzado, y acá tengo un vértice, estos ángulos van a ser iguales. Esto lo hemos visto cuando hemos hecho ángulos. Entonces, chicos, miren, acá yo tengo un vértice, y estos ángulos son opuestos. Entonces, la primera, la primera incógnita que voy a resolver es la de X, porque estos dos ángulos son iguales. Entonces, por ángulos opuestos por el vértice, opuestos por el vértice, ¿no? Acá estos dos, miren estos dos, X vale entonces 70 grados, ¿ya? Eso es lo primero que debo ver. Ahora, vamos a ver cuánto vale K. En K, estos ángulos tienen un nombre. Este es agudo y este es obtuso. Por ángulos, por ángulos, estos se llaman, cuando están a un mismo lado de la secante, se llaman conjugados, por ángulos conjugados, pero como están dentro de las paralelas, se llaman conjugados internos. Fíjense bien, este es un ángulo obtuso y este es un ángulo agudo. La suma de los dos, la suma de estos dos, me tiene que dar 180 grados. Entonces sumo 2K más 5 más 6K más 15, eso tiene que ser igual a 180 grados por ángulos conjugados internos. Bien, yo tengo acá 2K más 6K, serían 2K más 6K, 8K, más, yo sumo 5 más 15, sería 20 grados. Todo eso va a ser igual a 180 grados. Bien, estoy sumando estos dos porque son conjugados internos y la suma me tiene que dar 180 grados porque uno es obtuso y el otro es agudo. Bien, luego lo voy a pasar a restar y me va a quedar que 8K es igual a 180 menos 20 que me sale 160 grados. Bien, pero me están pidiendo cuánto vale K y acá estoy multiplicando 8 por K. Entonces, K va a ser igual, ya, entonces, K va a ser igual, voy a dividir, este 8 va a pasar a dividir acá, ¿no? Porque este está multiplicando, el 8 está multiplicando. Ustedes van a poner 160 entre 8 y la respuesta y la respuesta y la respuesta va a ser dividido 160 entre 8 me da 20 grados. Bien, ya tengo el valor de X vale 70, ya tengo el valor de K que vale 20. Tenía las dos respuestas de ese problema. Dime. Bien, copien eso. ¿Qué es eso? Profesor, no veo bien, profesor. Profesor, no veo bien. yo también no veo bien. A ver. Profesor, no se ve, eso no está muy borroso. No se ve. Profesor, no se puede ver los ejercicios. Lo vamos a hacer ahí ahora, ¿lo ven ahora? Más o menos. Ya, a ver, ahí está. Sino que se ve muy borroso. Sí, sí. No escucho nada. de la mesa. Yo y Xenaya. Y ellas dos. Pero a mí me dio mucho miedo. A ver, está fúmpe. Bien, vamos a la pregunta número 5. Bien, vamos a ir a la pregunta número 5. Un momento. No veo bien, no veo bien, borroso está. Bien, vamos a ir a la pregunta número 5. En su libro está, chicos, así que yo solamente lo estoy dibujando para poder resolverlo. No, la respuesta es que usted copió de la anterior pregunta, de la B. No, la B no lo hemos hecho rápido porque la B está fácil, hijo. La B era solamente sumar, X más 100 tiene que darte 180 y X vale 80. Ya, esa pregunta está bien sencilla. Ya, por eso que he hecho solamente la otra que es un poquito más complicada. Bien, vamos a hacer la siguiente pregunta, la 5. Bien, tenemos dos rectas paralelas, L1 y L2. Bien, me están pidiendo hallar el valor de beta. Bien, me están pidiendo hallar el valor de beta. Bien, chicos, vamos a trabajar esto. Miren, chicos. Para hallar el valor de beta, miren, para hallar el valor de beta que está por acá, tengo que hallar primero el valor de alfa. Ya, tengo que hallar primero el valor de alfa. Para poder hallar beta, yo tengo que buscar primero cómo hallar alfa. Bien, estos dos ángulos, porque acá están las paralelas, estos dos ángulos, es igual que en este problema. Estos dos ángulos se llaman conjugados. Entonces, yo voy a poner acá, por conjugados internos, porque están dentro de las paralelas, por conjugados internos, yo voy a tener que la suma de estos dos, al igual que la anterior, es igual a 180. Entonces, acá tengo alfa más alfa, dos alfa, más 60, tiene que ser igual, esta suma de estos dos, es igual a 180 por conjugados internos. Listo. Este 60 va a pasar a restar, y me va a quedar acá dos alfa, igual 180 menos 60. ¿Cuánto es 180 menos 60? 120. Me va a quedar acá dos alfa, igual 120 grados. ¿Qué número multiplicado por dos me da 120? O si no, divido 120 entre dos, y me sale que alfa vale 60 grados. No, se ve borroso. De alfa. Bien, entonces tengo dos alfa y 60 que está en su libro. No, se ve borroso. Miren su libro, miren su libro. No, la respuesta... Ya, por eso le estoy explicando, para que ustedes vayan copiando. Bueno, estos dos ángulos, donde está alfa y alfa, que serían dos alfas, y 60 grados, son conjugados internos. Bien, y como son conjugados internos, la suma de dos alfas, ustedes tienen que poner ahí, dos alfas más el otro ángulo, que es 60, es igual a 180 grados. Y luego, ese 60 lo van a pasar a restar, sería 180 menos 60, 120. Luego me va a quedar dos alfas, igual 120, y ese dos va a pasar a dividir, y me queda que alfa vale 60 grados. Bien, yo ya tengo que alfa vale 60 grados. Ahora, acá también tengo ángulos conjugados. Alfa, más 70, más beta, son ángulos conjugados internos también, porque están dentro de las paralelas. La suma de esos, me tiene que dar 180 también. Pero yo ya sé cuánto vale alfa. Alfa me salió que era 60. Bien, más 70, más beta, es igual a 180 grados. Entonces, ¿cuánto es 60 más 70? 60 más 70 será igual a 130 grados. Bien, más beta. Ahora sí, yo ya tengo que 130 más beta es igual a 180. ¿Qué número sumado a 130 me da 180? 130. Beta va a ser igual a 180, menos 130, y beta me va a salir 50 grados. Hay que practicar un poco de ecuaciones que hemos visto el año pasado. Bien, entonces ya tengo cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Alfa vale 60 y beta vale 50. Muy bien. Eso sería, entonces, el valor de beta, beta vale 50 grados. ¿Bien? No, no veo, me atrasé, me atrasé, profesor. Ya, ahí está, para que lo vea mejor. Ahí está, para que lo vea mejor. No se ve, se ve todo rojo. Ahí está, para que lo vea mejor. Dice 2, abajo de 2, de 2 alfa, dice abajo, está. Alfa igual 60. 2 alfa más 60. No, ya no me alcanza. 120 entre 2 igual a 60. Ay, no. Pueden colocarle un papel. Digo 2 alfa más 60 igual a 4. ¿Cómo dices? 2 alfa. 2 alfa más 60 es igual a qué? A mí se me alcanzó. ¿Cuánto es igual a 180 grados? Porque hemos dicho que la suma de los ángulos debe ser igual a 180 grados. Ya, 180. O sea, 2 alfa más 60 es igual a 180 grados. Claro, porque son ángulos conjugados, uno es agudo y el otro es obtuso, y tienen que sumar 180 grados. Ahora, luego de eso, el 60 lo pasas a restar. Quedaría 180 menos 60, 120. Te quedaría 2 veces alfa igual 120. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 te da 120? Simplemente tienes que dividir 120 entre 2 y te sale el valor de alfa que es igual a 60 grados. Eso ya estarías hallando alfa. Te faltaría hallar beta. Igual que en la pregunta, igual que lo que has resuelto, ahí tienes ángulos conjugados, y vas a sumar alfa más 70 más beta, tiene que ser igual a 180 grados. ¿Bien? Pero alfa ya conoces. Alfa vale 60. ¿Bien? Alfa vale 60. Simplemente suma 60 más 70, que sería 130 grados, más beta sería igual a 180. ¿Qué número sumado a 130 te da 180? Ahí te sale que la respuesta de beta es 50 grados. Bien. ¿Qué cosa? Profesor, ¿podría salirse por favor? ¿Que no va bien? Es que no se ve bien, profesor. De tal manera no se ve todo borroso. Es la señal. Profesor, se ve borroso. Ahora, ¿cómo lo ven? Profesor, peor. Porfe, peor, lo vemos. ¡No, que peor! Profesor, a mí se puede ver. ¿Qué no escribe en la pizarra de Zoom, mejor? ¿Cómo? En la pizarra de Zoom. Sí, de Zoom. Chao. Chao. En la pizarra de Zoom. ¿Por qué no escribe en la pizarra de Zoom? ¿Por qué no escribe en la pizarra de Zoom? Profesor, yo afecto muy poco. Profesor. En la pantalla, donde está compartiendo la pantalla, escribe cómo se hace el ejercicio, ¿por qué no se puede...? Ajá, que escribe en Word. En Word, profesor. Sí, profesor, porque mejor escriben la pizarra de Zoom. Se puede ver en anotaciones. Cualquier imagen, por en blanco o negro, y escribir. Y se la va... Está. Bien, vamos a hacer la pregunta número... 7. Ya la 6 la dejamos ahí, para que ustedes lo hagan. Vamos a hacer la pregunta 7. Bien, vamos a hacer la pregunta 7. No, hombre, qué malo. Hola. Mamá, ya hice. No, profesor. Vamos a hacer la pregunta 7. No, hombre, alguien te dijo qué malo. A ver, vamos a hacer la pregunta 7. Bien, ahí tienen su libro, chicos. Ustedes solamente guíanse por... Ahí tienen su libro. Yo solamente voy a dibujar lo que está en el libro, y vamos a resolverlo juntos, mejor, ¿ya? Lo vamos a resolver juntos. No sé, pero qué página, ya. Estamos en la página 53. Vamos a hacer la número 7. Vamos a aplicar las propiedades que hemos visto. Ya, vamos a aplicar las propiedades que hemos visto. La pregunta número 7. Tenemos los siguientes ángulos. A ver, acá tengo... 4X. ¿No? Todos están mirando su libro. Acá tengo 3X. Y acá, en el medio, tengo... 63. Bien, me está poniendo a hallar X. ¿Ya? Me está diciendo que L1 es paralelo a L2. Miren, chicos. Cuando yo les hice las propiedades, estos ángulos no estaban acá. Pero, 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 pero... Yo ya les he explicado que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿Ya? Entonces quiere decir que este 4X yo lo puedo poner acá adentro, porque estos son ángulos opuestos por el vértice. Acá lo voy a poner entonces 4X. Miren, acá adentro, porque son iguales. Son opuestos por el vértice. Y acá, en vez de que esté 3X acá afuera, lo voy a poner acá adentro también. Y ahora sí, chicos. Lo que les enseñé. Bien, el ángulo que mira hacia el lado derecho es igual a la suma de los ángulos que miran al lado izquierdo. Bien, chicos. Entonces, ¿qué vamos a tener? La suma de los ángulos que miran al lado izquierdo sería 4X más 3X. Bien. Va a ser igual al ángulo que mira a la derecha, que sería 63. ¿Cuánto es 4X más 3X? 7X. Igual al ángulo que mira al lado derecho, que sería 63. Bien. ¿Qué número multiplicado por 7 me da 63? A ver, ¿qué me dice? Esa sería la respuesta. ¿Qué número multiplicado por 7 me da 63? A ver. ¿Qué número multiplicado por 7 me da 63? A ver, ¿quién sabe la tabla? 9, profesor. 9. 9. 9. 9. Esa sería la respuesta. 9 grados. ¿Ya? 9. 9 grados sería la respuesta. Ya saben, chicos, estos ángulos se llaman opuestos. Por eso que lo he ingresado el 4X acá y el 3X acá. Y ahora sí estamos empleando la propiedad. El ángulo que mira a la derecha va a ser igual a los dos que miran a la izquierda. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué onda haciendo la roja? ¿Cómo se está haciendo la roja? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? mandar videos aparte de la clase y también le voy a mandar otros videos para que puedan terminar de desarrollar sus prácticas, ya, que le voy a enviar hoy día. Hoy día le voy a enviar su ficha, ya, y ustedes van a poder resolver esa ficha guiándose de los videos que les voy a mandar y de la clase de hoy día. Vamos a ver cómo se va arreglando esta situación porque hemos tenido problemas y no sé qué es lo que está pasando ahora con la señal. Es por la señal, profesor. La señal. Cuando yo estaba trabajando con mi propia señal, hemos tenido problemas, pero ahora con la señal del colegio parece que hay un poco de problema, pero vamos a ver. Profesor, ya se puede ver. Sí, ya se puede ver un poco mejor. Ya se puede ver mejor. Ahora siempre se ve en la última parte. Sí, está mejor. Bien, chicos. Hoy día les envío. Abran su cámara. Quiero verlos a todos. Quiero ver si están. Abran su cámara. Abran su cámara a todos. Abran su cámara. Lo dejan a los demás. Lo dejan a los demás. Abran su cámara. A ver, abra su cámara. Un ratito. Un ratito. ¿Dónde está su cámara? ¿Dónde están los demás? Da, shaw, chao, chao, chao. ¿Dónde están los demás? Dave Shower. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Muy bien. repasen repasen para que pronto pase toda esta situación que estamos viviendo el día de mañana nos vemos ya el día de mañana nos vemos y vamos a hacer mañana matemática y también vamos a hacer RM bien, nos vemos chau 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 chau